Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro. Y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenía, le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno? Dios. Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo, ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, coge tu camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Hermanos, la actuación de Dios nos hace darle gloria a Dios. Dice que quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto cosa igual. Cuando uno ve este amor de Dios en la vida del hombre, dice este, nunca he visto algo igual. Un amor igual. Un amor tan grande. Un amor sin límites. Nunca he visto nada igual. Incluso estos fariseos, pues viendo este milagro, se convierten. Pero digamos que se convierten porque dicen que daban gloria a Dios. Fijaros, en la mentalidad antigua estaba que cuando un hombre tenía una enfermedad era por culpa de sus pecados. Entonces no se podía curar la enfermedad así nada más. Porque iba a seguir volviendo a ser enfermo. Porque seguía siendo un pecador. Había que curar la raíz de la enfermedad que para la mentalidad judía de la época era el pecado. Por eso Cristo lo primero que hace, hermanos, es tus pecados te son perdonados. Es maravilloso esto. Pero aún así, ¿por qué ellos no creen? En verdad, hermanos, Cristo les está demostrando que no tiene nada que ver la enfermedad con el pecado. Lo mismo que le dice a sus discípulos cuando pasan y ven al ciego allá pidiendo limona. Oye, ¿este por qué está ciego? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? O sea, ¿a quién pecó? Aquí alguien tuvo que pecar para que esta injusticia se dé en el hombre. Dios no hace el mal. Entonces es por culpa del pecado del hombre, ¿no? Esa es la mentalidad. Y dice Cristo, no, 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 no tiene nada que ver. Está ciego para que se manifieste en él la gloria de Dios. Dicen que daban gloria a Dios. Lo hemos visto en el Evangelio. Para que se manifieste la gloria de Dios. Este paralítico es también para manifestar la gloria de Dios. Y tus pecados son para manifestar la gloria de Dios. Para que se manifieste en ti la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios no se puede manifestar en un hombre bueno. ¿Cómo te parece? En un hombre maravilloso. Sin pecado. Impecable. Solo conozco una persona en la cual se ha manifestado la gloria de Dios y era inmaculada. Y se llama la Virgen María. De resto, solo puede manifestar su gloria de Dios en los pecadores. ¿Por qué? Porque así lo ha querido, hermanos. Porque solo se puede ver la luz en medio de la oscuridad. Si yo enciendo una linterna a plena luz del día, a las doce del mediodía, con un sol de verano, o este sol de Bogotá, que es insoportable a veces, y enciendo una linterna, pues no tiene ningún sentido. No alumbra a nadie. No sirve para nada. Pero si la enciendo en mitad de la noche. Sí. Por eso Dios actúa en mitad de la noche. En mitad de la noche de este paralítico. Que es su parálisis. La parálisis que es no poder amar. Estoy paralizado. Quieto. Postrado. Que otros me sirvan. Que los otros me lleven. No me muevo. No puedo acercarme al otro. No puedo servir. Estoy paralizado. Servir es actuar. Amar es actuar, hermanos. El amor no es solo de palabras. El amor es hacer. Son obras. Muéstrame tu fe sin obras. Que yo por mis obras te mostraré mi fe. El amor son obras. Por eso este hombre que no puede hacer nada, porque está paralizado, paralítico, no puede amar. ¿Y por qué no puede amar? Por sus pecados. Por eso Cristo, lo primero que hace es perdonarle sus pecados, para que pueda amar. Si Cristo a ti te perdona los pecados, tú puedes amar. Por eso qué importante es la confesión. Qué importante es la confesión. Que puedas experimentar el perdón de tus pecados. Y entonces, ¿por qué estos escribas, todos estos letrados, por qué no creen en el poder de Cristo? ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Acaso no es Dios el único que puede perdonar pecados? ¿Por qué? Porque le ha perdonado los pecados y sigue paralítico, en la camilla. Entonces estos dicen, no, pues si le hubiera perdonado los pecados, por la lógica que tenemos nosotros, ya no tendría la enfermedad y la sigue teniendo. Estaban hablando todo esto, hermanos, cuando Jesús les escucha y dice, ¿qué creéis? ¿Que es más fácil decirle, levántate, toma tu camilla y vete? ¿O tus pecados te son perdonados? Bueno, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, Cristo tiene poder, hermanos. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora sí, ya te han sido perdonados los pecados. Ya puedes amar. Ya puedes levantarte, coger la camilla, que es la cruz, e ir a tu casa. ¿Y la casa cuál es? El cielo. Esa es la casa nuestra. El cielo, hermanos. El cielo. Y no puedes ir al cielo si no es con la camilla, si no es con la cruz y si no es habiendo experimentado el perdón de tus pecados. Que así sea, hermanos. Gracias. 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 Gracias.